Soy el hermano Antonio López García Nieto. Nací en España hace mucho tiempo, hace 63 años, pero soy verdaderamente ciudadano del mundo, así me considero. Pertenezco a la congregación de los hermanos del Sagrado Corazón, también conocidos en el mundo como Corazonistas. Estamos celebrando este año nuestro bicentenario, pues fuimos fundados en 1821 en Lyon, Francia, por el padre Andrés Cuenge. Nuestra misión en la Iglesia es la evangelización por medio de la educación y estamos en todo tipo de obras educativas. Pero de entre las diversas llamadas que nos requieren, ponemos nuestra preferencia en los niños y jóvenes desheredados y en las regiones menos favorecidas. Puede decirse que desde que tengo uso de razón, nació en mí la vocación religiosa. Y es que tengo el gran privilegio de haber nacido en una familia muy cristiana. Mi vocación, en gran parte, se la debo a mi madre, una mujer de una gran fe. Con 16 años, al terminar los estudios secundarios, marché al noviciado de los hermanos y con 17 años ya me consagré al Señor. Mi vocación misionera surgió también muy pronto y creo que fue verdaderamente una llamada del Espíritu. Yo nunca había pensado en las misiones, pero desde aquí, desde Oceanía, pidieron a mis superiores de España si podrían mandarles un misionero y al hacer la llamada al superior, se encendió en mi corazón una luz inesperada. Me dije como Isaías Aquí estoy, mándame y me presenté como voluntario. Así que, a los 18 años, en 1977, me subí al avión para marcharme a los confines de la tierra, a las islas más lejanas, a 17.000 kilómetros de España y aterricé en Nueva Caledonia, el país vecino, del otro lado del mar que tengo a mis espaldas, donde empezó mi apostolado misionero. Han pasado ya 44 años durante los cuales he estado en cuatro misiones distintas de Melanesia, esta región de Oceanía en la que me encuentro. La misión católica de Bugay, en la isla de Nueva Caledonia, la misión católica San José, de la isla de Uvea, del archipiélago de las Islas Lealtad, ambos archipiélagos del otro lado del mar que tengo detrás mío, la misión católica de Montmartre, en la isla de Fateh, del archipiélago de Vanuatu, donde estoy ahora, y la misión católica de Lohuanatón, en la isla de Tana, también del archipiélago de Vanuatu. Y en esta misión de Tana llevo ahora ya 19 años. Como he dicho antes, la misión de los hermanos del Sagrado Corazón es la evangelización por medio de la educación. Creemos en el amor de Dios, vivimos de ese amor y tratamos de difundirlo entre los jóvenes. Así que ejerzo mi labor misionera en el Colegio Técnico y Liceo San José de Lohuanatón, aquí, donde estamos ahora. Este colegio lo fundamos los hermanos para acoger a los chicos y chicas que terminaban la escuela primaria. No aprobaban los exámenes nacionales de acceso a secundaria y corrían por los poblados de la isla expuestos a todos los problemas de la sociedad. Una situación exactamente como la que encontró nuestro fundador en Lyon hace 200 años. Surgió como talleres de carpintería, cocina y costura, que son los talleres que yo tengo aquí detrás mío. Pero posteriormente se ha ido implementando también la enseñanza general, secundaria y el liceo. Y hoy están escolarizados aquí alumnos de entre 12 y 20 años como los que tenemos aquí detrás. Aquí, en el colegio, soy el responsable de la pastoral. Doy clases de educación religiosa en el liceo, pero también enseño lengua francesa, la lengua en que nos expresamos en el colegio. Digo en que nos expresamos porque en el país hay tres lenguas oficiales. El vishlamat, que es la lengua de comunicación entre todos, el francés y el inglés, que son las lenguas de la cultura y de los estudios. Pero también he enseñado otras asignaturas, según las necesidades, historia, ciencias físicas, ciencias naturales. Igualmente me ocupo de la biblioteca y de la enfermería. Y soy el subdirector del colegio. Puedo decir que no tengo tiempo de aburrir. Lo que es muy importante para mí es dar el testimonio de mi fe y de mi esperanza en todas las ocupaciones que realizo. Como reza el lema del Domus de este año, no puedo callar lo que he visto y oído. No puedo callar lo que es el fundamento de mi vida. No puedo callar el amor de Dios. No puedo callar lo que el Señor ha puesto dentro de mi corazón y que se alimenta cada día con la oración. Y puedo decir que en Vanuatu los chicos y chicas son muy receptivos. Todos los días empezamos la clase con una lección divina en que leemos el Evangelio del día, lo explico y lo aplicamos a nuestra vida actual. A mis alumnos les gusta mucho y lo viven con profundidad. Pero también, por otro lado, tengo que hacer frente a muchos problemas causados por las sectas que proliferan mucho por la isla y al paganismo latente que hace que el Evangelio no sea siempre comprendido y vivido en profundidad. Y esto es porque el cristianismo es muy reciente aquí en Oceanía. En la misión del Vanatom, donde estoy, los primeros cristianos hace solamente 88 años, 89 años que fueron bautizados. Por lo tanto, la fe es muy débil todavía y hay un gran trabajo de evangelización que queda por hacer. Pero el Señor irá haciendo poco a poco su trabajo. A nosotros nos toca sembrar. Él se encargará de ir haciendo crecer la planta. Y para terminar, puedo compartir con ustedes que me siento verdaderamente un privilegiado porque el Señor me ha dado mucho. le estoy muy agradecido por haberme dado la vocación religiosa y la vocación misionera. Y puedo decir que nunca, nunca me ha decepcionado y que siempre me ha acompañado en mi camino. Con San Pablo puedo decir sé de quién me he fiado y estoy firmemente convencido de que es capaz de llevar hasta el final la misión que me ha encomendado. Que allá donde Dios nos ha plantado a cada uno en México a ustedes o en Banuatu a mí llevemos adelante con su ayuda la misión que nos ha dado. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No, no podemos callar lo que hemos visto y oído no podemos hoy callar el amor no no podemos callar lo que hemos visto y oído anunciar a Dios es nuestra misión. Domun 2021 24 de octubre o no podemos y oído lo que hemos visto y no podemos